¿Por qué quisimos empezar con las escuelas? ¿Por qué quisimos empezar con las escuelas? Porque lo más importante que tenemos en el puerto de Veracruz son estos mismos. Y si un gobierno municipal y el gobierno del Estado, el gobierno federal, no trabajamos de la mano para mejorar la infraestructura en las escuelas, créanme que no hay maestro, que valga la capacitación, los exámenes de evaluación famosa, que valga si no tenemos condiciones de espacios físicos para que los niños trabajen bien. Estoy muy contenta porque ya vamos a tener luz, clima, juego. Porque mi escuela se va a arreglar y ya no tengo que arreglarla yo.